Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y les doy la bienvenida a este su noticiero Líder TV. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy martes 12 de julio. Iniciando en el acontecer local con información de Ricardo Flores, un rezago superior a los 4.500 lámparas presenta el sistema de alumbrado de Nuevo Laredo, lo que mantiene casi en tinieblas a calles completas o vialidades importantes como el Boulevard Luis Donaldo Golosio o la Avenida Paseo Colón. El subdirector de Servicios Públicos Municipales, Humberto Alvarado Valdés, reconoció que la carencia de luminarias se ha convertido en un creciente problemática en toda la ciudad. Admitió que existe una creciente molestia e inconformidad por parte de la población ante el tiempo que la dependencia tarda en reemplazar una lámpara. Aceptó que ante la falta de un programa de mantenimiento, los circuitos o las luminarias presentan una serie de fallas o desperfectos, por lo que exhortó a la ciudadanía a llamar al reportel 070 para reportar cualquier falla en los servicios públicos, particularmente si se trata de alumbrado público. Siguiendo ahora con la información de Daniel Sandoval, familias que habitan tanto en el poniente y sur de la ciudad, así como algunos ejidos, están siendo apoyados por el Departamento de Pipas Municipales con el abasto de agua. Al entrar la temporada de calor, la entrega del vital líquido se incrementa hasta en un 40%. Humberto Alvarado Valdés, subdirector de Servicios Públicos, mencionó que ante los días cálidos que se han dejado sentir en la ciudad, las familias que viven en sectores donde no se cuenta con el servicio de agua potable son quienes solicitan la entrega de agua. Agregó que para que el servicio sea eficiente y se cubran todas y cada una de las colonias con el surtido de agua por medio de los camiones pipas, están llevando a cabo continuamente una supervisión en cuanto a esas actividades. Añadió que el entrego de agua es completamente gratuito y las familias no deben pagar ni un centavo por la entrega de agua, mucho menos las personas que están en las pipas deben pedir dinero a las personas por curtirles el agua. Le informo que nuestras líneas de comunicación están abiertas, se puede comunicar con nosotros a través de la línea Líder, el número es el 711-2222 y también nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter nuestro usuario es Líder-web y en Facebook estamos como Líder Laredo. Continuando con las noticias a nivel local, ahora con la información de Perla Martínez, más de 2.000 estudiantes que por cualquier circunstancia no pudieron recoger su beca el día señalado, hoy podrán recogerla a partir de las 3.30 de la tarde en el centro cívico de la ciudad para que los beneficiados hagan uso de sus recursos, así lo aseguró Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología. Señaló que solamente el día de hoy se entregarán las becas, por lo que invitó a los estudiantes a que acudan por su recurso. El director de Educación, Ciencia y Tecnología subrayó que si el estudiante no puede acudir por cualquier motivo al evento, el alcalde estará entregando las tarjetas periódicamente. Con la información ahora de Ricardo Flores, tratamientos especializados de radioterapias, quimioterapias o hemodiálisis para curar enfermedades de alta incidencia en Nuevo Laredo como diabetes, cáncer e insuficiencia renal, no se encuentran dentro del catálogo de servicios del Seguro Popular, lo que deja en estado casi de vulnerabilidad a los pacientes que sufren de estos padecimientos. Justamente ayer le comentábamos que atención médica en cualquier parte del país, contar con un expediente clínico digital y afiliación inmediata a pacientes con cáncer y adolescentes embarazadas, forman parte de los nuevos beneficios del Seguro Popular para la población abierta de Nuevo Laredo. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, sostuvo que existen algunas limitaciones en cuanto a los servicios que brinda el Seguro Popular, en particular derivadas de tratamientos especializados de enfermedades con mayor prevalencia en nuestra ciudad, como es la diabetes mellitus o la insuficiencia renal. Finalmente, dijo que en su mayoría el Seguro Popular es utilizado para la atención de patologías muy comunes como lo es la apendicitis, la colitis, la gastritis, fracturas, heridas o accidentes de cierto tipo. Antes de continuar, los quiero invitar a que sean parte de toda la programación que Líder TV les ofrece. Hoy a las 3 de la tarde no se pierda el programa Encuentros con la conducción del diácono Jesús Tijerina, quien tendrá como invitado en su programa a los seminaristas de la diócesis de Nuevo Laredo. Y a las 5 de la tarde podrá ver el programa Mujeres, donde estará como invitada Tania Taboada Blanco. Ella es la coordinadora del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos aquí en Nuevo Laredo. Así que podremos conocer sobre su historia, sus logros como persona y los proyectos que tiene para con el ITEA. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, y a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Siguiendo ahora con la información estatal, el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, efectuó un recorrido por las instalaciones del Centro de Salud del municipio de Tula, en una más de las acciones para verificar que en las diferentes unidades hospitalarias y de forma particular en el primer nivel de atención, los servicios que se prestan a los tamaulipecos sean de calidad, humanos y eficientes. El titular de la Secretaría de Salud dialogó de forma personal con los pacientes, tanto de la cabecera municipal como de algunas comunidades rurales, a quienes pidió externar sus inquietudes relacionadas con la demanda de atención médica a fin de atender los aspectos a los que se deba poner mayor énfasis. En otras noticias, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, puso en marcha por primera vez el curso de verano Buscando un Amigo, que está dirigido a niños y jóvenes de Ciudad Victoria que viven con alguna discapacidad. El curso ofrecerá beneficios a las personas con discapacidades, además les permitirá aprovechar el tiempo durante sus vacaciones, tener contacto con la naturaleza, convivir con otras personas, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, además podrán trabajar en equipo y divertirse aprendiendo. El curso será del 11 al 22 de julio de las 9 de la mañana a las 12.30 horas en el Parque Recreativo Siglo XXI de Ciudad Victoria, con actividades como fútbol, baile, zumba, tenis de mesa, natación, voleibol, basquetbol y atletismo, además de actividades recreativas y de esparcimiento. En el acontecer nacional, las lluvias ocasionadas por el paso del huracán Calvin en el Pacífico Mexicano dejaron siete muertos y miles de daños materiales en el país, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Chiapas y Puebla fueron las zonas más afectadas por las precipitaciones. Por lo menos 1.354 viviendas han sido afectadas en la temporada de lluvias, siendo la región de Acapulco la más afectada y se han registrado inundaciones, desbordamientos de ríos y laderas inestables y marejadas. De igual manera, el paso de los fenómenos meteorológicos por Puebla ocasionó daños por 4.111.000 pesos a las carreteras federales. En otras noticias, los festejos continúan para los jóvenes de la Selección Sub-17. El presidente Felipe Calderón lo recibió en Los Pinos y dijo que los campeones trajeron mucho más que un trofeo porque dieron alegría al país. De igual manera, aseguró que México no será igual después de este triunfo. El presidente se detuvo también en reconocimiento a la gente que no se ve, pero forma parte del equipo, como lo son los utileros, cocineros y preparadores. Las palabras del presidente de la República fueron para manifestar el orgullo y la alegría de verlos como campeones del mundo, refiriéndose a que el resultado refleja el esfuerzo realizado. En la información internacional, se espera que las calurosas temperaturas en Dallas, Texas, lleguen a 37 grados centígrados por décimo día consecutivo, en momentos en que una ola de calor azota muchos estados del centro y del sur. El Servicio Meteorológico Nacional reportó el lunes que se han emitido avisos de calor excesivo desde Georgia hasta Illinois y Oklahoma. Las temperaturas en esos lugares podrían no llegar a los 37 grados, pero el índice de calor podría hacer que se sientan muy elevadas. Ahora vamos con Damiana Viña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damiana. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy, martes 12 de julio, comenzamos con la información meteorológica. Una temperatura máxima de 42 grados centígrados será lo que se estará presentando para ambos laredos. Estos son 108 grados en la escala Fahrenheit. En la mínima se presentarán 26 grados centígrados y 78 grados Fahrenheit. Las condiciones del cielo se presentan parcialmente soleado durante toda la tarde y por la noche esperamos un cielo mayormente despejado. Es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damiana, por toda tu información. Diego Reyes se encuentra al otro lado del estudio con la información más oportuna en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que la Liga Oriente de Nuevo Laredo se cronó campeona del torneo regional de béisbol infantil en la categoría de 11 y 12 años al vencer 10 a 0 a Matamoros, logrando así ambos conjuntos su pase a la justa nacional que se realizará en Mexicali y Baja California y que tendrá inicio el 24 de julio de este año. Por lo que ayer fueron recibidos los 14 peloteritos en compañía de su entrenador Norberto Cervantes. Más información relevante de esta notable noticia podrá encontrarla hoy en su periódico Liderio Informativo. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia. Muchas gracias Diego por toda tu información. Yo soy Nadia Ávila, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima. ¡Gracias!